Amor, estoy solo aquí en la playa El sol que me acompaña Y me quema, me quema, y me quema Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Y es tu papita, es tu cara, es tu pelo Con tus besos me entremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Y es tu papita, tu recuerdo, tu locura Y te diría que entremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Con tus besos me entremezco Y es tu papita, es tu cara, es tu pelo Con tus besos me entremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Y es tu papita, tu recuerdo, tu locura Y es tu papita, tu recuerdo, tu recuerdo, tú Es tu papita y tu cuerpo vibrar cerca de mí Y es tu mamá que entremezco Cuando calienta el sol 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 El sol